Señoras y señores, acá estamos. Finalmente es el día. Hoy es Prueben Cocinando. Bienvenidos a este tutorial donde les explicaremos cómo hacer crema pastelera de la buena. Ya están los muchachos preparados. Vamos a cocinar, son las 7 de la tarde. La gente va a venir a comer a las 9 de la noche. Tenemos dos horas para hacer justamente todo lo que tenemos que hacer. Me voy a cambiar, pero antes voy a presentar a mis compañeros de toda la vida. Primero, Maru Botana. Buenas, Maru. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Estoy muy contenta que estén acá. Hoy va a ser como un masterchef. Hoy va a ser una especie ahí de vamos a cocinar para todos. Sí, pero no me gustó el comentario de que salga como sale. Tiene que salir. Es que que salga es una victoria. Si no sale, es la derrota. Pero tenemos que apuntar a la perfección. Bueno, siempre la perfección, pero la perfección no existe. Pero quedate tranquila que nosotros vamos a dejar todo acá. Mirá quién están los muchachos. Ahí viene el señor Roberto. Alfredo está comiendo. Vengan todos juntos. Vengan todos juntos. Alfredo no para de comer, gente. No para de comer. Es una máquina de comer. Hola, Robert. ¿Cómo van a comer? No, la leche, Steve. Ya pensamos casi todo. No, la pastelera. Pastelera, realmente. La pastelera. No, chicos, la leche. Claro, tenemos que fermentar la levadura. No, no, no. Ya no se empezaron a ganar. Maru, tranquila. No la pesares. Ya no se empezaron a ganar. Es una parte, repito, lo que están haciendo. 250 de levadura. De los mejores grisines de con mi vida. ¿Cuántos comiste? ¿Cuántos palitos comiste? No, menos de 250. 40 años recién cumplidos. Ella ya me olvidó. Leonardo Fabio. 40 añitos recién cumplidos, Maru. Mirá cuando Oli vea esto. ¿Qué estaba haciendo mi papá antes? No puedo. Alfredo. Daniel Sánchez. Uy, no. Nos regalamos mal a mí. No, mirá vos. No estaba en el contrato. Esto está muy bueno. Sí, sí. Esto está para ir a un casamiento. Me queda muy grande, ¿verdad? ¿Me queda muy grande? Maru, le queda enorme. Cambiáselo, por favor. Ahora sí. Ahí está. Ese es más de tu talla. Es que a mí te das cuenta. Andá poniendo la masa. Por lo bueno, se me la masa. Por eso es como vos con la mano. No, no llegó. No, no, pero en la reunión, en la reunión, claro. Claro. Maru, ¿qué vamos a comer? El menú es, entrada. Triangulito de masa filo. De cebolla y queso de espinaca con verdes. Y vinagreta. ¿Chico, tirándole? No, yo está. La leche. La leche, la leche, cucharón. Opción dos de entrada. Voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar. ¡Ay! ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va. Medio, medio Axel Roach, ¿no? Medio Axel Roach. Medio señora. Parate. Espera, vení, Luque. Fumita, fumita en calabaza. Pará que está contando qué vamos a comer. Platos calientes. Opción uno, risotto con portobelo. Opción dos, milanesa napolitana con milhoja de calabaza. Llegó el cucharón, Maru. ¿Cómo es esto? ¿Así? Pará, pará. Te pone nerviosa la masa. Yo le he... Tengo nostalgia de cuando cociné... Cuando fuiste bachero. Tengo nostalgia de... ¿De qué? De trabajar. ¿De qué? De trabajar, tengo nostalgia de trabajar. ¿De qué te hace la masa? Hace diez años que no la voy. No, por el gorrito. Me miré en el espejo y... No, chicos, les digo que es más complicado. Dale nomás. Medio un nene yendo al colegio, ¿no? Bien gáster. Como me gusta a mí, dijo Diego. Milanesa napolitana con milhoja de calabaza. Nioqui de papa con salsa de osobuco. Tres opciones. Postre. Volcán dulce de leche y volcán de chocolate. Es más difícil el de chocolate que el dulce de leche, me dijeron. Requiere de blanquear las claras y no sé qué. Acá, con Germancito, que lo estoy esperando. Acá estoy. Pan de manteca. Lo que primero hacemos es el pan, porque el pan tiene que fermentar. Leche en la levadura. Vamos. Vos se está poniendo la leche. Después de poner la leche, sí. Después de poner la leche, ¿qué preferís amasar en mesada o en bol? En mesada. Él es más de mesada. Él es más de mesada. Siempre fue en mesada. Bueno, vamos a desplazar todo esto. Tiramos la lina. Bueno, una, una. Uy, uy, uy. ¿Hay velocidad? Ahí va, papá. Ahí va queriendo. Escuchame. Escuchame, es el pan del domingo este ya, boludo. ¿Estás mejor con la derecha o con la zurda? No soy zurdo. ¿Ah, soy zurdo? Sí. Es el pan del domingo este ya. Acá ya está bien de esto. Listo. Te devuelvo el cucharón. Ahora, preparate. Pará, loco, pará. Es respeto, loco. ¿Estás preparado? Y nosotros, ¿qué vamos haciendo? Bueno, ¿nos quedamos acá? Mirá. Acá. Ahí tiran los huevos. Uy, uy, uy. Bien. No, este es un pan de leche, manteca y nada más. No, mirá qué bueno que esta vez. Entonces. Yo quiero hacer pan de leche, manteca. Vení, vení, Efre, vení. No, no, no. No, todo. No, pero cada uno tiene su función. Acá adentro. Pero te da paz la harina. Te da paz. Sí. Es suave. Arenoso. ¿O no? ¿Vos es que no querés amasar? Sí, sí. ¿Y la milanesa? No me gusta ensuciarme las manos. Anda a hacer la milanesa. ¿No le gusta ensuciarte las manos? Sí, sí, maro, sí. Maro, sí, maro. Sí, maro. Ahí está. Mantequita. Ahí está. La sal siempre dejo de la levadura. Entonces la sal va acá alrededor. Ok. ¿Cantidades? Chicos, son como cinco kilos. Pero saladito te gusta, ¿eh? Ah, te gusta el tiquitiqui. Pero Maru, le ponés todo, todo, todo. Maru, ¿el menú viene con estén? Ahí está bien. Todo, hermano. Pero parro, nos vamos a quedar muriendo. Con el tres contes, hermano. Mientras vamos para allá, vos tenés que ir viendo que esté como la mamadera. ¿Viste? Mirá, va a ser para acá. Va a ser papá en menés. Viste en la tecla, Maru. La mamadera. Bien. Ahí vas practicando. ¿Cómo hacés para la levadura? No sé, no sé padre todavía. Tengo que tocar el collo. La quemarte. No, no quemarte. Cuando estás tibio, le echás un cucharón más acá. Listo. Y nos gritás y apagás el fuego. Bien. Maru, mil hijos. Nunca hizo eso. Microbondas, todo microbondas. Papá y mamá se van. No, se van. No podemos estar los cuatro juntos todo el tiempo. Tenés que hacer lo tuyo. Bueno, acá estamos. ¿Qué viene ahora? Acá tenemos. Este es mi momento. Oso buco. Vos tenés que cortar todo esto. ¿Cómo? Guernos, apio, cebolla, brunoise. El oso buco de los prados que es got. Mirá lo rico de los prados. ¿Qué corte? ¿Qué corte tiene que hacer? Los prados. El oso buco va entero. Hay que pasarlo por arena. El apio, chiquitito. Chiquitito. Sí, chiquitito. Limpiar un poco de verdura. ¿Cómo la ves? Perfecto, perfecto. Yo me quedo acá. Papas, chicos. Cacerola, papa caliente. Enharinado. Papa caliente. Las indicaciones son pocas, ¿eh? Vamos, la papa, para los ñoques. Sí, pero déjalo que la levante. No lo ayudes. Hay que lavar toda la verdura, chiquitito. Que se haga de abajo. No, no. Cacerola grande para hacerle el oso buco. Que se queme. Miráme cacerola. Eso no me lo use. Humita. Humita. Voy a poner las papas ahí. No, boludo. Tengo que lavar la verdura. Acá tenemos que hacer la humita. Hay que robar. ¿No hay otra ahí? Tienes que lo cago en un video, boludo. Están todos boludeando, Maru. Dale, chico. Vamos, 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 chico. Acá no labura nadie. Dale, 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 dale. Che, el único labura de arriba soy yo, ¿eh? Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. ¿Para? Esto se piensa que me cagaron, pero van a ser el risotto más rico del mundo. Ahora, que trabaje el fuego. El plato de la barra. Dale, dale, está ahí. No se lo lave vos, que lo lave. También no me están ayudando, viejo. Ay, pila, papa. No, no me la mojen todas, chicos. ¿Qué están haciendo? Y en el cine de algo, están haciendo cualquier cosa. Oh, Dios. ¿Qué dices? ¿Estás dejando la mitad de la papa? Sí, 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 joda. No, no, Yanni, no te das la buena, ¿eh? ¿Qué hago? Esto, caliente. No hay que mojarla. Yanni le dijo, pero el viejo ese no dijo caso. ¿Así? No, qué pelas, papa. Voy a hacer lugar a Duco, ahora vengo. Sí, maestro, andá. Tranquilo, acá te lo voy a hacer luego. Vamos, vamos. Vení acá, traé la papa, traé la papa, traé la papa. Hola. Ahí es, sí. Robert, discrépito. Ay, ya viene. No, me vuelvo loco. No. Qué nivel, amigo. Qué nivel. Venía a comer, boludo. Hay gente... Hay profesionales. Hay gente poniendo lo propio. Yo pensé que iba a ser tirarlo un poco más para la improvisación. Igual es improvisación, ¿eh? Yo soy bestia, ¿eh? Esto se me desahe. Cocino todo el día. Vivo en casa. Cocinas. Lo que quieras vos. Risotto, listo, risotto, dame. ¿Hay unos honguitos? Listo. Imaginata, barrea, hermano. No, no, no. No, boludo, no, no. No, 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 no. Lo jodas, lo jodas. Yo estoy haciendo el risotto. Luchita está cortando como el orto. Hola, ¿cómo vas? Maru. ¿Cómo anda? Mucho gusto, bien. Bien, por suerte, bien. Tengo mucho tiempo de bacha. ¿En serio? Sí, tengo como un año de bacha arriba. Mentira. Así. ¿Qué te pensás, boludo? Yo de verdad he pegado. No, yo no sé, boludo. ¿Y dónde voy a laburar? Está bien. Tengo la cara. Estoy todo tatuado. No, pará, escuché, escuché. De verdad, de verdad. Dejé el secundario. Pero... ¿Qué se lava? ¿Lava nada más? ¿Lava la papa? Es el peor lugar del todo de la cocina. ¿Pero papa? Seis kilos de papa por ahí. ¡Ah! Vení a hacer el noqui, Duqui. ¿Ah, quieren que pelee papa? Soy pobre. Duco, anda. Tengo muchas peladas de papa encima. Andá a hablar con Alfredito que está haciendo cualquier pelotir con la papa. Duqui, escucháme, hay que hablar yo aquí de papa. ¿No sabe qué son los grumos de papa? ¿Qué son los grumos de papa? No, Duqui, dale. No, para la gente, para la gente. Yo te la sigo. Me dijeron, entraba, va a hacer lavar a Maru. Para la gente de la casa, que no sabe. ¿Qué son los grumos de papa? Es cuando te queda la papa para el ñoqui y te quedan grumos, viste. ¿Grumitos? Hay que desarmar todos los grumos. Tienes que darle una paz de papa. Sí, puré líquido. Divino. Germán, chicos, está haciendo una masa que no la puede quedar. Voy con Germán. Voy con Germán que quedó solo. Ya venía a saludarlo después. Tremenda mala leche, amigo. No, pero... No, pero... Me da la happy que me encarreta acá. Hola, amigo, ¿tos bien? ¿Eh? ¿Qué onda? Con las manos en la masa te encantamos. No, no, no. Está ocupado. No te veo muy entusiasmado. Te veo como haciendo... Te doy un poquito la textura, ¿no? ¿Qué le gana? Te doy un poquito de cosas la textura. Juntá la harina. Yo estoy haciendo todo lo que ella me fue diciendo. Incorporó la harina. Pero ella me dijo todo lo contrario. Te digo lo que me dijo todo lo contrario. Y como ir de adentro para afuera. Esto después van a poner en Twitter. Esto es muy poco rockstar de tu parte. Iba a meter las manos ahí, pero la verdad que ahora que miro la textura me da un poco de impresión, amigo. Me iba a cortar. Me iba a cortar zanahoria. Sí, sí. Sí, algo más. ¿Y la papa? Digno de ser una superestrella. Maru. Luqui, también salpimentámelo un poco. Póngale sal, ¿viste? A eso, sí. Maru. Maru, se escucha. Mamá. Sal, pimienta, harina y después yo lo sello ahí atrás. ¿A qué no lo puedo sellar yo, amigo? No te quiero hacer hacer cosas de más. ¿Como cocinando o no estamos cocinando, boludo? No quiero una vez. No, amigo, yo sin la papa no pela, ¿o? Un par de exigencias tengo. Tampoco soy tan... ¡Correte, capo, correte, capo! ¡Correte, capo, correte, capo! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Correte, capo, capo, la tiro, la doy vuelta! ¡Tirale, tirale, míralo! ¿Qué onda, animal? ¿Eh? ¿Estás cocinando? ¿Estás cocinando, papá? ¿Qué haces? Guarda con el buce que te lo va a manchar, ¿eh? Es un buzazo. ¡Uh, casi me corto el dedo! ¿Vas a hacer milanesa? Yo te enseño, yo te enseño. ¿Vos me enseñás? Mirá esto, mirá esto, mirá. Rápido, rápido, rápido. Guarda los dedos. Mirá, mirá, mirá la habilidad. Mostrále, mostrále, mostrále. Sácame los gorritos. Mostrále, hace el truco, el truco, el truco. No, 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 por favor, déjame. ¡Ale, los gorritos! ¿Qué haces, estúpido? Que no me vea Maru Botana. Que no me vea Maru Botana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? ¿Cómo van? ¿Qué pasó? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Qué onda, ¿cómo van? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No va a comer nadie, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Me acabo de dar cuenta. Porque es imposible que lleguemos a un puerto. No llegamos, no llegamos. Yo como lo que haya. ¿Control W? Perdón, Lu, pero allá se están divirtiendo y acá te tienen amasado. Está complicada. ¿Qué? Sí, sí, pero... ¡Uy, esa! ¿Te he hecho escucharón? ¡Ey! Mirá lo que es esto. No, deme vino reconcentrado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo corto rápido, soy bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Roberto? ¿Rober, es increíble? No, nada, está perfecta. Es increíble que todos los oficios te quedan bien. ¿Cuál es el objetivo de esto? El uniforme. Donde lo pongas a robo y parece que lo haces hace 20 años. ¡Marú! ¡Ahí voy! ¡Mamá! ¡Mamá! Está la maquita, hace una yudín. ¿Y ahora? ¡Uh! ¿Cómo porroferó esto? Una cosa de loco. Tirá al aire. Así con todo. No se puede dividir en dos, chicos. Ahí con todo. Más fuerza, hermano. Dale cuerpo. Al bebé como le vas a dar. ¡Eso! ¡Adale! Mirá, Germán. Está con todo. Todo, el aire. ¡Eso! ¡Golpea, golpea, golpea! ¡Uh! ¡Medio! ¡Golpea, golpea, golpea! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Ustedes son ahí tienen una obra increíble. ¡Ahí va al de nalgas! Mirá, Germán. Acá, pleno, cocinando. ¡Uh! ¡Para, no, no! ¿Qué es eso? Te está aportando, mamá. Será el gatilán. Dijeron que sabe bastante de cosas. ¡Mamá! Mirá que vi, quedó en la otra masa, Germán. ¡Alfredo! ¡Vota, Alfredo! ¡Panadero del carajo! ¡Marú! ¡Marú! ¡Me quitás! ¡Alfredo se fue! ¡No! ¿Qué hacemos los ñoquis? ¡Ahí voy, ahí voy yo! ¡Marú! ¡Marú! ¡Ahí terminamos la masa! ¡No, es épica! Que Germán la corte, voy con los ñoquis. Es increíble la diferencia que hay entre la primera masa que vi yo a esto. Estuvo loca, estuvo loca en el medio. ¡Andás a Milanesa! ¡Dejamos esto leudar! ¿Eso ya está soft? Ya está. Mirá, Alfredo. ¡Alfredo! ¡No, lo de Freddy fue terrible! ¡No, dale! ¡Ay, pero se lavo la mano y se fue, eh! ¿Qué hiciste? ¡Te fuiste! ¿Todos los huevos? ¿O la duro? ¿O la duro? ¿O la duro? ¿O la duro? ¡Mirá, Alpice! ¡Qué malas manos! ¿Ves? Pasad, por favor. Joaquín, ¿todos los huevos? ¿Con caldo? ¡Vino blanco! ¡Listo! ¡Vino blanco, chicos! ¡Vino blanco! ¡Vino blanco y tres, cuatro copas! ¡Cuándo somos! ¡Che, duro! ¿Puedes decir que seas el rey de los ogucos? ¡Sí, lo es! ¡Lo es! Y decime vos cuando... ¡No, no, no! ¡Él lo sabe! ¡Ay, lo que quema esta papa del orto! Tranquilo, tranquilo. Que no va a comer nadie. Maru, ¿cuál es el horario ideal para que todo esto salga bien? Y que vos estés feliz con el horario que salió toda la comida. ¡Chicos, estamos muy bien! ¡19.44! Y a las 9 y media tendríamos que estar comiendo. ¡Ay, de ahí! ¡No, deme, deme! ¡No, deme, deme! ¡Deme! ¡Está volando zanahoria a la gente, deme! ¡Está volando zanahoria a los comensales, Martín! ¡Vinozca de calabaza, chicos! ¡Faltamos! Es como cuando tirás plata, pero así es como... ¡Zanahoria! ¡Che, buenas milangas! Muy grande la carne de la milanesa. Una olla de 4 kilos menos tiene. ¿Yo soy una de las figuras del evento? Tenés que ir haciendo la cebollita con... ¡Búmbale! Creo que la cámara está con vos. Ya no. Un papel secundario, es una cosa... ¿Te acasan los gnocchis sin harina? ¡Que no se pegue, que no se pegue! ¡Aruuu! ¿Sabes qué se pronuncia la hembra? ¡No, no, no! ¿Cómo te bajaste esto, Alfredo? ¡No, pero vos te lo llevás a todos! ¡No, Alfredo! ¡Se fue, se fue! ¡Es un volátil! ¡No, es un volátil! ¡Le pade de un lado a otro! 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 ¡Sí, Alfredo! ¡Le dije que dejá venir que te revolva un segundo y se fue a la mierda! ¡Se fue a la concha! ¡Háganos un círculo! ¡Sacá! ¡Háganos un círculo! ¡Todo círculo, dale! ¿Con puré? ¿Un círculo? ¡Sí, con... ¡Claro, los ñotis! ¡Vamos, vamos! ¡Tirá todo! ¡Dónde! ¡Cuidálo acá! ¡Duki, sacálo, sacálo! ¡La mano no la meto ahí! ¡Ni un poco! ¡No la meto acá también! ¡Eh, Gonse, tiene que manchar la mano! ¡Loco, medio! ¡Le falta una banda! ¡Soy una mesada! ¡Pero no la miren con la mala a mí! ¡Yo acabo de llegar! ¡Todo, Maru! ¡Este sabe! ¡Este sabe! ¡Este sabe! ¡Sí, sí, yo lo voy a enterar! ¿Todo, va? ¿Iba todo? Yo creo que son la persona que más sabe de todos nosotros. ¡Vamos a ver claros! ¡Vamos a ver claros! ¡Espero sí, porque me dedico a esto! Así que... ¡Si no, estamos en el otro! ¡Chicos, trajo la pizza! ¿Ustedes qué...? ¡El pelo, el chabón tiró chiste y todo! ¡Es una vez! ¡Sí, sí, sí! ¡Démen, dónde estás! ¡Venga, Alfredo! ¡Qué hago, Maru! ¡Está destruido! ¡El leo! ¡Vamos! ¡Vamos, vení! ¡No quiero decir que no laburo! ¡Mirá! ¡Mirá dos manos, El Fremont! ¡Bien, Alfredo! ¡Bien, Alfredo! ¡Bien, Alfredo! ¡No, pero medio veleta! ¡Se va de un lado para el otro! ¡Alfredo! ¡Lo que hiciste con la papa no se olvida! ¡Vamos, déme! ¡Qué divertida esta parte! ¡No sé qué es! ¿Tenía idea qué vamos a hacer acá? Sí, vamos a hacer masa filo con espinaca. ¿Masa filo con espinaca? ¿Se te ocurre algo? ¿Qué puede ser todo eso? ¡Dejate todo, Don! No, tenés que ser... ¿Cómo te sentís con las cosas medidas, con matemáticas? Bien. Me iba a reír. ¿A God? No le creo. ¿Vos le creés, Manu? Sí. ¿Me va la bondad? ¿Y? Ahora, sí, se le puede ir. ¿Tuvo la parte de malo? Yo prefiero que él siga cocinando y en otro momento le vamos a charlar. ¿Esto también para arriba? Sí. Todo para arriba. En la papa. A ti, yo. Tengo miedo, Maru. No, ahí no pasa nada. Prometeme que no me va a pasar nada. ¿Se rompo? No, no pasa nada. Prometeme que voy a estar bien. Sí, vas a estar bien. Ahí. Acombate la franja uno. No, tranquilo, no pasa nada. Mientras no siga entrando... Cada un determinado tiempo me tengo que lavar las manos. ¿Me lleno de espinaca? Es verdad, es verdad, es verdad. Tenés que alejar, tenés que alejar. No sabía, boludo, perdón. El sonido es necesario, Maru. ¿El sonido? Sí, esto. Está bueno, me encanta. Está copado. Qué divertida esta cocina, Martín. Qué bueno. Bien. Ahora hacésse un poquito con tus manos, como si te vas tocando la piel de una mujer. Acá estoy, amigo. Ay, bueno, en esto sos experto. Él no conoce eso. Eh, está mal hervida la papa, ¿eh? ¿Así se dobla? Lo que vas a dar a ella a explicar. Tienes que separar. Ah, bueno. Y la higiene, y la higiene. Está matando. No, está marcado, boludo. Mirá. ¿Cómo, boludo? Ay, está marcado. ¿Cómo sigue? Metida, metida. Soy responsable del plato de entrada. ¿Qué pasa? Para vos era un stream. La cocina es mi vida, no es un stream. ¿Ok? Sí, sí, sí. Esto lo vamos a sacar a criterio propio. A criterio propio. A ver. ¿Y la pasada? ¿Vos paré? Sí. ¿Vos paré? Sí, sí. ¿Sabes? Faltaba un poquito de hervir en las pavas. Vamos a sacar adelante, ¿eh? Yo creo que la vamos a sacar adelante. Sí, pues las lagas son las cuartanas. Yo de verdad estoy poniendo toda mi fe en lograrlo y que esa gente se siente y no por compromiso y digo, che, esta piola. Mal. Yo creo que si logramos eso, ganamos. No, no, el Lemen trabaja muy bien. Impecable. Es el más estructurado. Me gusta porque no se distrae. Le dice, mirá, que lo que pasa allá. Y él me salude y sigue. Yo me lo cargo a Luca. Está muy dedicado. Es como una pasión para mí. No, a Luca, a Luca. A Luca, a Luis. Joder. Ah, está recancelada. Increíble. Qué laburo. Eso es de oficio, ¿eh? Es todo de oficio. Impecable, mi padre. Primero tengo que acariciar a la dama. Sí, la dama. ¿Puedo preguntarte por qué estás opinando? Sí, yo soy el manager. Chicos, estamos con un problema grosso. ¿De? Estoy preocupada, te digo la verdad. Sí, contame. Por la ñaqui de papa. Bueno, yo por eso, por eso, me voy a... Sí, sí, vamos. Y la papa está sospechosa. ¿Está sospechosa? Ella está trabajando. Ah, es verdad. Yo tengo fe. Mandar con el problema de los ñoquis. Que los debería estar haciendo, me cago a prestar una copa de vino. Ese es el problema esencial de lo que va. Ey, yo voy a decir algo. No quiero atentar contra mis compañeros de trabajo. No me gusta. ¿Qué pasó? Yo soy full sindicalista, loco. A mis compañeros no me lo guardié. No voy a hablar de mi compañero que ahora no está y que dejó mal los ñoquis, pero lo bancamos, loco, Alfredo. No, 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 no. Chicos, pues, Luquita, ¿puedo ver la opción en el menú de napoletana o no napoletana? ¿Qué opinas? No, 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 no. Si hay alguien que vaya a ese pido, va a otra cosa. Sí. No, pero no, Gonzalo. Mirá lo que soy, por favor. No, no. Ah, sí, marca así, Gonzalo. ¿Pone torta? ¿Qué se lo nombré, boludo? Están buenos todos acá, re famosos y vos nacarás. Chicos, no ven nada, chicos. Ger, vení a ver la masa, por favor. Mirá lo que es esto. Ger, eso es todo el laburo tuyo. No, lo he terminado el DM, lo he terminado el DM. No, no. Todo tuyo, todo tuyo. Tuyo, me es como sin cholo, me lo que es. Es como un bebé para él, está contento, mirá. Es como un ofi. Soy la bestia de los triangulitos. Soy la bestia de los triangulitos. Duqui, vení a hacer un poco de pan. ¿Está buena la pizza? No, siempre metiendo la mano en la masa. Quiero hacer tirar un... ¿Qué te gusta? ¿No querés? ¿Qué querés hacer? Tiene una salsita, una sal. ¿Y qué no es falsa? ¿Postre? Sí. ¿Qué tenés? ¿Tenés cuáquer? Volcando un postre ya. Necesito galletita de agua, cuáquer, chocolate amargo, dulce de leche. No, lo tenés que inventar, boludo. No, no lo invento, es posta, boludo. Es posta. Es duro. Ya está para la ceja. Por eso querías dar Duqui, querías tirar una semi. No le dejaste tirar la semilla al Duco, estúpido. Duco, vení a tirar semillas. ¿Ya tiraste vos? No, no, no. Con respeto, Martín. Están todos viéndote que allá te están viendo qué quiere comer. Pero pará, hay que hacer más bandejas de estas. Sí, obvio. No, dale, no jodas. Ey, deme, deme. ¿Cómo no? ¿Está trabajando? ¿Querés que terminás los dos rellenos? Voy a ir a saludar los que llegaron, de a poquito. Bienvenidos a todos. Chicos, ya hay gente comiendo, qué nervios. Sí, ya nos trajo una pisita, Alfred. Calditos, Alfred. Tenemos una posición privilegiada también. Tengo algo estratégicamente colocado. Está su mono en una pizza. De 10 por ahora, ¿eh? Bien, perdona, te manché. No, no sabés lo que estoy... Estoy trabajando lo que no trabajó en mi vida. No, no, yo lo voy a estar realmente trabajando, ¿no? La propuesta es medio... De repente no está tan bueno. Es tuyo esto. No, bro, es tuyo. Pero acá estamos. Gracias por venir, gracias. Una mesa extraordinaria. Francamente extraordinaria. Viniste a comer algo. Digamos, como quien no quiere la cosa. Acá la excusa es el fútbol. La excusa es el fútbol. El fútbol. Gracias por venir. ¿Cómo que te haces la risa? No puedo, amigo. No logro hacer un pasito sin grupo. Esto es así, mirá. Agarrás así. Ahí va. Haces así. Cortás así. Así, ¿no? Sí, dale. Así. Maru, no me enseñaste eso. Y ahí está, mirá. ¿Entendés? No, sí, es más fácil. Mirá. No, me parece que te lo quites más fácil. Chicos, déjenlo trabajar a Martín. ¿Qué haces vos? Yo hago así, así. Sí. Eso es media luna, boludo. Ay, media luna. Pero mirá ahí. Muy bien, muy bien. Me gustó el golleo. Ahí está. Épico. Mirá qué bien. No, God, God. Me encantó. God. ¿Qué God? ¿Me se acordaron a Martín en el video de Fran Gómez? Bien, me encantó. Es como masajear unos testículos. ¿Viste cómo te cambié la actitud? Bueno, buenas a todos. Felicitaciones a los que están cocinando. ¿Qué hay que hacer una masacre esta noche? Vamos a divertir. Gracias. Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? No quieren que vayas a ver a Taylor Swift. Porque dicen que le ocupa un lugar a las chicas fanáticas. ¿Y qué vas a hacer? Que voy igual. Vas igual. Más bien que voy igual. Que revienten. Nada, yo hago igual. ¿Cuál es el problema? Hermano, mirá lo que te hice. Mirá lo que te fui a preparar. Sí, sí. Ey, Demer, no te quemes de nuevo, por favor. ¿Pero qué tiene crema? ¿Qué es esto? ¿Tiene crema? Ricota, amigo, mandale. Ricota. Ricota. Se quemó, se quemó, se quemó. Se quemó, es un boludo. ¿Cree que tenés la boca? Es increíble. Sube el rating mal, ¿eh? Mirá cómo sube el rating, mirá. A ver. Uy, se me cayó toda la ricota, boludo. Alfred, en la boquita, ¿no? Ay, para que lo ayudo al DM acá, ¿no? Uy, Alfred. No, para, no. Uy, está increíble. No, mirá la masa. Parece una sábana. Subió el rating, ¿eh? Como, epa. Un saludo de periodismo, Alfred. ¿Quién quiere la persona, Luquita Rodríguez? Vamos, Duque, afuera, afuera también. Dale, Luquí. ¿Tiene un scooter, Maru, para transportar la pizza? Dale, que la gente te espera. Ey, me ascenderon. Ah, no, me bajaron. Estoy en delivery, la puta madre, amigo. No, dale, dale. Sí, amigo. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Vamos. Vos lo que querés es un puestito. Vos lo que querés es un puestito. Vos lo que querés es un puestito. Vos lo que querés es un puestito todavía, si ya querés. Ojo, ojo que... Ey, te voy a decir algo. Temen está elaborando una bocha. Luquita está elaborando una bocha. Ay, con Temen, acá está. Por primera vez en la hora media del programa se puso a hacer algo. Está haciendo pan. Germán, está fritándome a esa. Amigo, no te te hagan un centro. No, 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 es un tamago vino a la cámara de este lado. Muy triste, muy triste. ¿Por qué te olvidaron? Porque son unos chupapijas. Exactamente, Germán. Todos al piso. Esto está caliente, guarda. Todos al piso. Voy atrás, ¿será? ¿Cómo viene ahí? Voy atrás. ¿Tengo que ir atrás? Sí. Todos al piso está bien. Era así, iba a sacar. Ey, todos al piso, está caliente. ¿Y a quién le corresponde esta? A vos te voy a servir último, porque si no después van a decir que los conocen. ¿Cuánto tarda? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Esa es la mamá de Lucas? Ah, bien. ¿Cuál de las dos? Un gusto, un placer. Las felicito por el hijo que tiene. Ella es la tía. Buenas. Felicitaciones por el sobrino. Felicitaciones por el tío. Le digo, la pizza no le hice yo, sí que está buenísima. Buen provecho. Confía, Julio, confía. Confía, Julio Léva. Llegó Ibai, llegó Ibai. Llegó Ibai, gente. Vale, vale, vale. Servir, Léva. Este tiene confianza con el Chano. Parece que pelea en la velada el tipo. Este lo conoce a Chano, ¿no? No levantes, no te vas a ir. Es que tengo miedo que se quede. No que veas un plombo. Nos morimos todos incinerados. Mirá lo que dice, pa. Polenta. No, Robert. No, Robert no. Agarrame el queso. ¿Y dónde va la omita? ¿Cómo se le pone? Acá dentro. Estamos bien. Amigos, somos pro nosotros. Charly, que tome la comanda para mí intercalado. Que vaya de todo, un poquito de todo. Mira lo que es este equipo. Los triángulos de mente. La concha de mi madre. Dale, dime. La empanada de Maru. ¡Aliu! 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 Dale, para acá, llévalas. ¡Vamos, emete! ¡Vamos, emete! ¡Vamos, emete! ¡Vamos, emete! ¡Vamos, emete! ¡Vamos, emete! Ahí, qué sé yo, cuál, cuál. Ahí te llevamos, Julio Leiva. Ahí te llevamos. Los mozos. Mirá, ponéle esto, así. Le cayó el coso de robo. Sacá la milanca, ahí, vamos. Parecía mirado robo y así. La milanca, ahí. ¿Vas a llevar vos, mozos, acá? Vamos, que sale. ¡Uy, nos falta el pan! Tomen, muchachos, disfruten. Son uno de cebolla y otro de espinaca y queso. ¡Tocá la campana! ¡Tocá la campana! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Chicos, voy caliente! ¡Voy caliente! ¡Tocá la campana! ¡Tocá la campana! ¡Sí, sí! ¿Vos tenés un hambre? ¡Tocá la campana! ¡Vos! ¿Y yo me tenía que la vasas, o no? ¿Lo probaste? ¿Está rico? No, 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 no. ¡Polenta, gol! Curio Leiva está decepcionado. ¿Pará qué traigo más? ¡Tran gubán! ¡Tran gubán! ¡Tran gubán! Dijo, polenta, váyanse a la concha de su madre. ¡Pará, le faltan las hojitas, eh! ¡No me las presenten así, boludo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Que no descaigan! ¡Estos pibes están haciendo cualquier cosa! ¡Le faltan las hojitas! ¡Quién, quedaron bien! ¡Demente! Los triangulitos... ¡Verdes! ¡Estornudé, boludo! ¿Qué hago? ¡Contaminé todo! ¡Plato para la entrada! ¡Plato para la entrada! ¡Plato para la entrada! ¡Plato para la entrada! ¡Vinaderita! ¡Pero bueno! ¡Plato para la entrada! ¡Vinadさい! ¡No metenle verde! ¡Metene verde! ¡Che, déjate de gritar que no se entiende una garra! ¡Vinaderita! ¡Vari! ¡Vari! ¡Acheto! ¡Acheto! ¡Vito! ¡Vito! ¡Acheto! ¡Metele ritmo, eh! ¡Metele verde! ¡Para levantar la copia estamos todos después de daño! ¡Acheto! ¡Verde! Pará, pará, pará. Acomodémonos. ¿Qué sigue? ¡Acheto! ¡Se nos ponen las entradas, boludo! ¡Acheto, chicos! ¡Acheto de lisa! ¿Qué es esto? ¿Ah, para mí? ¡Vale! ¡Verde! ¡Ya está la entrada, viejo! ¡Bien la entrada, chicos! ¡Bien! ¡Acheto! ¡Ya, no griten más! ¡Va, hablá, hablá, estúpido! ¡Decíle a Julio Leiva algo! ¡Verde! ¡Ya está el plato, Julio Leiva! ¡Vamos a ser principales! ¡Dale, boludo, la viñanita! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Aceto de oliva! ¡Vale! ¡Aceto de oliva! ¡Aceto de oliva! ¡No hay más triangulitos, ¿no? ¡Sí, chicos! ¡Dejen el horno! ¡De mente, corre! ¡Se quemó! ¡Caliente, caliente, 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 caliente! ¡Caliente, caliente, caliente, caliente! ¡Caliente, caliente, 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 caliente! ¡Primero la salsa! ¿Dónde está, Robert? ¡Es de triple! Primero la salsa, después... Tomate, tomate, jamón, queso... ¡Para Julio Leiva! En ese orden. ¿Le querés poner una rodajita de tomate también? Un poquito ahí... Y lo que vos nos digas. Jamón... Lucas, tengo una buena noticia. Julio Leiva pidió la cuenta. Se cansó, se cansó. Demasiada falta de respeto. ¡Uy, muy cuidado! ¡Viene Julio Leiva, directo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Todo bien, Julio! ¡No, no, no, no! 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 Julio Leiva, estamos cocinando para usted! ¡Ah, no, no! ¡Muy bueno, no! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Para pasar una milanesa para usted! ¿Vas a querer hacer una caja negra la milanesa? ¡Un poco de limón! ¡Próbalo, probalo! ¿Está bien? ¡Buena! ¿Le puso... ¿Qué más? ¡Paro! ¡Más aceite! Perfecto. Sí, para mí está divina. ¡No, no, no! Un quesito más, ¿no? Un quesito más. ¿Esta vinagreta para qué la van a usar? ¿Es un tarro de vinagreta? Para los verdes. Mirá lo que es. ¡Maru! ¡Le tiro acá! ¡El horno! ¡Vinagreta! 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 ¡Pará, demente! ¡Vinagreta! 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 ¡Tu pan es una locura! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Vinagreta! Me lo arrimás. ¡Vinagreta! 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 ¡La rompimos con el pan! ¡No! Lucas, mirá qué es eso. Mirá ese pan, Lucas. ¡Paneras, chicos! ¡Paneras! ¡Paneras! ¿Quién quiere pan? ¡Pan para Julio Leyva! ¡Sédele pan a Julio Leyva! Ahí tenés el pan, Julio. ¡Milanesa! Deben, 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 jamón y queso, hacete un sanguchito Deben Hacete un sanguchito de una panera, Deben, por favor Duque, lo veas tan padre Hay una panera que viene con sorpresa Esta panera para mi amigo Julio Leyva Es para Julio Leyva Pidió especial Manu, vamos con el postre Volcándose leche y botán de chocolate Primero, ¿qué le haces? Ey, dejen de gritar como idiotas, que no se entiende nada Venga a hacer el postre Charly te necesitamos, Charly Con las ganancias del stream, ¿cómo hacemos? ¿Cómo están separados? La gente que está mirando, la que se suscribe, la de los bits Julio Leyva quiere postre, vamos El risoto, eso es un crack, hermano Hay que meterle los... Me dice el Duco Che, Robert desapareció, cara Y unos puchados Estoy un poco mareado Y me quedé haciéndole la guanta al Duco Vos fumate porro ¿Qué? Vos fumate porro Darle loco Maru vino completamente drogado No fumé, no fumé ¿Cómo estás drogado, cocinero? No, échelo No, está bien A mí no me dejaste drogarme Maru, da mi una copia Me dijeron, Duco, Duco, se sentís mal todo el día Vamos a tomar un poco de aire ¿Qué hay? ¿Qué hay que digo, Duco? Está re duro, mira cómo está Si Julio Leyva está feliz, todos estamos felices Julio Leyva está feliz Julio Leyva está feliz Julio Leyva está feliz ¿Qué pasó? Julio Leyva va a ser una piranesa, vamos Chicos, más jamón, más jamón Le pusiste mucho jara al principio Después bajaste la cantidad de jamón No, no, te juro, porrío, que no ¿Cómo que boludo? Dos fetas Maru, votá Maru, votá Maru, votá Panatón está feliz Ahí va, ahí va, freos en eso Vamos, 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 vamos Para que necesito un asartejo Eh, déjenme decir algo No jodan, vino blanco, chicos No saben lo que es Horrible Chico, los ñoquis, los ñoquis Chicos, chicos, la pista Caldo, caldo, tirame caldo acá Caldo, 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 cucharón, cucharón y caldo Vamos, vamos Cucharón y caldo, cucharón y caldo Y los tiramos, los tiramos ¿Quién va a cocinar los ñoquis? Maru Maru ¿Quién va a cocinar los ñoquis? No, 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 ese chuchón Dame eso, dame Ahí, está No, ahí no, 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 no Maru ¿Quién hizo eso? No, no, Maru Julio Leyva está feliz Muy feliz Julio Neiva está feliz Muy feliz Julio Neiva está feliz Aplausos los platos, eh Vamos, ¿eh? Caldo, caldo, caldo Caliente, caliente Tomates Cerrado, forro Ey, che, ¿qué pasó? Nos fuimos a la mierda Perdón, Manu, perdón Luquitas, el postre, ¿quién se fue? Voy a hacer eso Pero ¿cómo postre? Si todavía no salió el risoto Manu, yo no Manu, para, Manu Para, Manu Para, me volvió Oh, Manu Julio Leiva, que es hoy el día El comenzar más importante para el Demente ¿Cómo viene esto? Esto aquí lo hizo Germán Beder O sea, la finalesa es Germán Beder Para todos los que quieran saber Quiero saber si es un padre Que va a alimentar bien a su criatura Sí, no, va a estar bien, va a estar bien Excelente Tu cara dijo más que las palabras Excelente Julio Leiva va a estar feliz ¿Qué, señor, es Julio Leiva? ¡Vamos! Julio Leiva está feliz Julio Leiva está feliz Julio Leiva está feliz No sabés Está abatido ahora, Sani Eso tiene mucho cargo Flaco, pará un poquito Te lo pido por favor Porque hay un quilombo árbol Perdón, quiero difamar al streamer Perdón, permiso No, no, no Acaba de venir Lucas Rodríguez Diciendo, no sabés Los Volcanes de la Chonete ¿Qué dice? ¿Podemos mostrar lo que hizo? No, no, no Que no hay ni uno hecho ¡Ey, la puta que te parió! ¿Se puede? ¿Se puede mostrar? ¡A la flora inmunda de Poca Monta! Escuchame ¿Sabés lo que fue a hacer ese coso? ¿Mentiró? Lo hizo Charly ¡Eso yo! ¿Qué Charly? ¿Qué Charly? ¿Qué Charly? Mezclando de las cuatro latas ¡Eso yo! 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 ¡Pare, pare, pare! ¿Qué buscas? ¡La batidora! ¡Eso yo! 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 La mitad del risotto está en la hornalla Si alguien necesita Esto es muy bien Si venís a criticar te podés tirar la mierda Pelotudo ¡Eso estábamos! ¡Eso estábamos! Chau, amigo, te quiero ¡Gracias por venir, eh! ¡Chau, Duki! Deme un poquito más de ritmo de vos ¡Para, para, para! No, no, hablame bien ¡Dale, dale! ¡Robadlo! El postre, Julio Leiva Ya pidió El postre, Julio Leiva Pero si todavía no comió el plato Falta el risotto No, pero quiere mezclar el postre con el risotto Está hinchabona, Julio Leiva ¡Último tramo! ¡Último tramo! ¡Último tramo! ¡Dale, que nos tememos! ¡Date! ¡Ya casi está el postre, Julio Leiva! ¡Vamos! 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 ¿Este es tuyo? Perdón, amigo, perdón ¡Robbie! ¡Amigo! ¡Maru! 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 ¡Claro! ¡La vas a cocinar! ¡Eh, Maru! ¿Qué hago con esto? ¡Al horno! Me da miedo que lo haga un adulto ¿Qué haces? Robert la rompí ¿Hiciste el mejor plato de la noche? Me parece así, ¿eh? ¿Sabes lo rico que es, boludo? Queda el final Es el postre que va a salir mal Los volcanes no van a salir Pero ya zafamos Están las muchachas comiendo Al final hay más de 30 personas Perdón, no te vas a suscribir a su canal de YouTube Tan hijo de puta va a ser Es gratis Es verdad Es gratis, rata A esta altura esto es un bodegón, gente Ponle un poquito más El plato de la noche ¡Eh! ¡Lo hice yo! ¡Es para mi amigo! ¡Eh! ¡Ah, bueno! ¡Salen los gnocis también, people! Los últimos risottos los llevo yo, ¿eh? ¡Dale! 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 Los últimos risottos ¿Quién tiene risottos? ¡Roberto! 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 Ya lo vienes de risotto Te chupas el horno, gente Bien, Robert ¿Comieron todos? ¡Maru, padre! ¿Todos comieron? ¡Mectacular! ¿Qué? ¿Alguien más va a comer? No podés gritarlo hacia la gente El rotelón tiene el cocino gritándole No podés gritar hacia la gente No, 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 no No, 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 no Vamos a darle plato para afuera A ver si ya sacamos el puño No, mira vos Eh, cáritas Demagogia, demagogia ¡Eh! ¿La rompiste, eh? Bien amigo ¡Eh, perro! Siempre poniendo la mejor, ¿eh? ¡Alto risotto, perro! Muy bien, mal, estuvimos muy bien Bien, los triangulitos Se coparon, chicos, se coparon Perdieron la cabeza Le pusimos todo Falta el postre Sí Y después hacemos el resumen de lo que nos costó No, y después va a haber una mesa dulce, bufé Que chicos, se pueden comer lo que quieran Me parece lo más gusto, Mario Con las tortas más verdes Chicas, me gustaría saber la crítica de la gente ¿Qué dice? ¿Qué es lo más rico, lo más feo? Todos dicen que es rico, pues mienten Eh, boludo, me criticó todo, ¿eh? Ni una vez me dijo el cocinero ¿Qué? El pan le faltaba sal ¿Viste la sal? ¿Viste que te dije? Es verdad La comisa es Julio Leyva Una mesada ¿Quieres postre? Julio Leyva, ¿quieres postre? Julio Leyva, ¿quieres postre? Julio Leyva, ¿quieres postre? Julio Leyva, ¿quieres postre? Vamos, vamos, vamos Se viene el volcán, gente Bochita de helado de crema Tomás, Rebor Se viene el volcán, ¿eh? Agá, a los tres minutos que esté la ponencia Vale, va el volcán, sí ¿Cómo es la movida? Permiso, permiso Caliente, 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 caliente A los cinco minutos o seis Empezamos a poner helado en el plato ¿Te parece? Helado de crema en el plato Maru, ¿puedo pasar mesa por mesa a pedir propina para los cocinadores? Sí Vamos, chicos, vamos, vamos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos, vamos, vamos ¿Qué hacemos? A los cinco minutos es helado Más platos Más platos Acá me dijeron en la cámara Plato de postre El helado está en la cámara Muchas gracias, loco, muchas gracias Una propina para los cocineros Malatón puso Sirve, sirve, sirve Sirve, sirve, sirve Sirve, sirve, sirve Sirve, sirve Muchas gracias, muchas gracias Eh, pará, pará Muchas gracias, muchas gracias, loco Una propina para los cocineros Agua caliente Pará, ya me están dando un montón Ya está Gracias, loco Ya han pedido propina Me dieron como 10.000 pesos Es una ocho Una que debe ser Una que debe ser Yo quería hacer el chiste Bueno, sí, para, sí No, le dejé en el pote de propina Para los cocineros Hay gol de Quilmes Hay gol de Quilmes Gol de Quilmes, gente Fuerte el aplauso para Quilmes Gol de Quilmes, gente Le gana 1 a 0 a Racing de Córdoba Hay una ovación para Quilmes Opa Tomás, por favor, te pido Participá un poquitito de la cocina ¿Qué sucede? ¿Tengo que cocinar? No, no, no Vení a saludar a los muchachos Vos te ponés, te vestís de rec Para alguna cosa Y después venís acá Y comés No, yo tampoco Estoy comiendo unas pesitas La única observación que tengo Es que como yo no tenía el menú de antemano Empecé a comer lo más que me daban Lo antes posible Entonces Alfred me vino Habilitando pizza Yo dije bueno ¿Vas a ser pizza? No Claro, yo dije pizza, pizza, pizza Después de repente era un plato más ¿Y qué comiste de principal? No, comí todo Comí todo Pero con una insatisfacción gastronómica Estoy poco hinchado en este momento O sea, hubiera elegido distinto la distribución Pará que falta No, pero algo que te haya quedado off La verdad que la primera pizza que me dio No, la hicimos Es lo único que no hicimos Es lo único que no hicimos Este es el equipo Se quiere anotar la pizza Alfredo Una pizza hecha ¿La hiciste vos? Sí, boludo Pensé que venía de esto Dice que la hicimos ¿La hicimos? La hicimos La hicimos con los muchachos Vos decís que la hicimos como Armani salió campeón del mundo El pan Escuchame ¿Está borracho? La gente de Joy Arrastra las palabras La gente de Joy Carretilla Carretilla Está borracho Me parece que Alfredito está borracho Está borracho Está borracho Está borracho Ya están durmiendo mis hijos Me chupo un huevo todo Vamos a los volcanes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Como le gusta el dedo Y arriba A ver Abajo o arriba A ver Helado, helado Voy a trabajar todo Aquí es el primero Arriba, arriba, boludo Con amor, con amor Aquí es el primero Aquí es el primero Para Julio Oleg Yo ahora Julio Oleg Yo ahora Julio Oleg Vamos Ahí voy y vengo Ahí viene, ven Camila, ven a buscar los platos Dale, haga el lugar No nos quemen No nos quemen No nos quemen Vamos caliente Más caliente Vamos caliente Vos caliente Vos caliente llancto Vos caliente Veni, veni che, es una verga Cosette Vamos equipo いse Eso No loco De cortado no es lo mejor, pero el sabor va a estar. Pará, yo creo que la cámara no tiene que seguir. ¡Tiro sed a mí, este barudo! Vamos, chicos. Vamos, chicos, vamos. Sí, sí, sí. Este vino con doble ración de helado. No, no, pero eso que... No, no, le pido disculpas en nombre de todos los... ¿Vos no pediste doble ración de helado? Cortame a hacer la prueba del chocolate. ¡Helado! ¡Uy, bien, bien! ¡Ey, bien! Impresionante. De cortado. No, no lo bajé. No, pará, pará. No es legratín en Nueva York, pero está bien, Carlos. No, no, Barba. Te felicito, loco. No sabía que era bueno cocinando, boludo. No, no. Nadie sabía. Creo que ni de leer. Costó una revelación. Te hacen todas, boludo. No hay caso. No te perdés una, boludo. Esto se termina, ¿no? Lo terminan. Vengan todos ustedes así. Agradezco a todos los que vinieron a cocinar. Vení, demen. Ah, me cansé, ¿eh? Le metiste, ¿eh? Estuvo agotador. Estuvo agotador, pero divertido. ¿La pasaste bien? Sí. Es la primera vez que trabajan en los últimos años. ¿Dónde está Julio Leyva? El único que no lo vi. Leyva está feliz, está por ahí. Ah, Julio, no te saludé. ¿Qué tal en el baño? ¿Cómo no te saludé, boludo? ¿La pasaste bien? Gracias, Julio. Gracias a Duco, que se sentía mal y le puso una onda increíble. Comenzaría siete. Gracias, Duco. Si lo podés ir a sacar. ¿Te voy a decir la verdad? Estamos para que hagamos un fondo junto con Maru y pongamos una sucursal. ¡Vamos! 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 Gracias, Alfred. Gracias, gente. Gracias, Maru. Por todo. La pasé increíble. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Pará, 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 pará. ¿Qué querés? Yo solo quiero saber una cosa. Un compromiso comercial, quizás. Julio Leyva está feliz. Julio Leyva está feliz. Julio Leyva está feliz. Julio Leyva está feliz. Muy feliz. Julio Leyva está feliz. ¡Que no se habla a todos los que estuvieron del otro lado! Julio Leyva está feliz. Julio Leyva está feliz. Julio Leyva está feliz. Julio Leyva está feliz. ¡Chau, gente! ¡Chau! ¡Vamos! Perdón, no te vas a suscribir a su canal de YouTube. Tan hijo de puta va a ser. ¡Es gratis! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es gratis, RALTA!